Días previos a la Navidad, los legisladores de la entidad trabajan a marchas forzadas para aprobar el presupuesto de egresos que se ejercerá en 2009. Y aún con la visita de diversos funcionarios al Congreso local para ampliar y detallar información en el proyecto presentado por el Ejecutivo Estatal, no había fecha para la aprobación de este. Ya tenemos un compromiso los miembros de la Comisión de Trabajar Diario porque el Congreso así no lo ha solicitado y porque entendemos que el Ejecutivo ocupa, a partir de la autorización, pues empezar a cuadrar sus cifras, su programa operativo anual en cada una de las dependencias. Vamos bien, pero hoy no sale. En general, había coincidencias, coadyuvrar a los municipios y al gobierno del Estado para que se enfrentara a la crisis financiera, que se estima se agudizará en este 2009. Transcurría la que debería ser la última sesión del 2008, pero los dictámenes no eran aprobados, por lo que se estimaba seguir trabajando en vísperas de la Navidad. Los días que sea necesario, pero creo que se ha hecho un trabajo serio, un trabajo que no ha buscado la nota política para denostar al gobierno del Estado o entre grupos parlamentarios o entre partidos políticos, sino hacer un trabajo técnico, profesional, de lo que es una cuenta pública y de lo que es el presupuesto. Eran poco más de 38 mil millones de pesos los que había que distribuir entre todos los rubros, educación, salud, infraestructura, campo y turismo, entre muchos otros. Ver cómo logramos la concurrencia con el gobierno del Estado para fortalecer más los municipios, una. Dos, también hemos coincidido con el gobernador, con el gobierno del Estado, en ajustar hacia abajo todo lo que tiene que ver con materiales y suministros, con gasto corriente. Desde que el presupuesto federal se aprobó en el Congreso de la Unión, se anunció el incremento en el presupuesto que la entidad recibiría para este 2009. Hubo un incremento de aproximadamente el 13% para Michoacán con respecto al año próximo pasado. Hubo un aumento considerable para Michoacán. En lo que respecta al sector agropecuario, las organizaciones campesinas celebraron el incremento del 138% a este sector. Logramos que el presupuesto no siguiera en picada y a la baja para el campo. Y fue que se tomó un primer acuerdo que anunciara el presidente del Consejo, que es el gobernador, en este caso, de duplicar para el 2009 el presupuesto. De 320 a 640 millones, pero en realidad creció más. La cifra última es de 744.861 millones de pesos. Finalmente, este lunes 22 se aprobó por unanimidad el presupuesto de egresos por un monto global de 38.714.177.007 pesos, de los cuales solo para el legislativo se erogarán 444.263.763 pesos, para el Poder Judicial, poco más de 589 millones. En tanto, serán 23.812.444.939 pesos los que gasten en este 2009, las 16 secretarías, la Procuraduría Estatal, la Coordinación de Planeación para el Desarrollo, la Contraloría, entre otras, mientras que serán 350 millones los que se eroguen a los municipios en obras convenidas. Humberto Suárez, tesorero del Gobierno Estatal, reconoció el trabajo de los legisladores y apuntó que será a partir de este 2 de enero que se habrá de iniciar la ejecución del recurso aprobado. Lo que permite el que a partir de hoy empecemos a sacar procesos de licitación de inversión pública, empecemos a convenir obra con los ayuntamientos y garanticemos a los michoacanos que no tendremos un bache en enero y febrero, sino que habrá un impulso que mitigará la recesión que ya se siente en algunas regiones del país. Conjuntamente con la salida del presupuesto, se anunció un programa de austeridad que habrá de regir la administración de Leonel Godoy para este 2009. Con la información de Marta Alicia Martínez, informa Cuasar TV.